mira no más yo ahora sí ahora sí papón a destelucar la allá tenemos al chumbo que si no se despega de la olla porque si no vienen los gatos a la lleva bien amigos para la próxima hay que pedir la partida no lo haces y si miro que está brava ahorita si está bien brava la ingrata en la tierra había todo lo que va a ir no te va y ya estamos bien desesperadísimos ahí y el tío memo ahí en el tío memora pásale tío memo ir así después los trajistas va a ser el saludo aquí a la gente estos saludos a los pasos y siéntate por ahí porque tenemos al tío freddy bien ocupadísimo a ira y punto suerte porque está frío te vas a enfermar y luego a ver sombrero está fresco la miren las tortillitas era me voy a tener que comer una con sal 6 salón no hay sal para que hay sal a ver dónde está la sal miren para qué no digo porque hay sal de chile ya ahorita los vamos aquí a esos entonces ahorita que caben vamos a asarlos para asarlos miren el tío freddy sigue picando la cabeza ahora sí ya quedó no o la lengua miren ahí va por partes el hambre nos está matando amigos y nosotros buscando la forma de que esté esta cosa como que nos está haciendo más largo la cosa o sea nos está queriendo agarrar con más hambre fred para que te vientes tus 10 tacotes bien retacados de carnita miren ay no más para que ya ver que vamos miren aquí ya hay varias y ahorita la van a calentar ahí en el en la en la parrilla para que esté lista para salir directamente a los tacos y de ahí al paladar encontramos acá con la familia pero antes que nada le quiero mandar un gran saludo a todos los amigos que por ahí nos miran por ahí que nos dejan sus comentarios buenos y malos verdad porque en la vida no todo es bueno hay de todo un poco hay disculpen que seamos sinceros pero es la verdad si fuera todo bueno en la vida creo que nadie estuviera pasando por cosas malas así es que le mandamos un saludo a nuestro amigo face hasta tacuaya ciudad de mexico le mandamos saludos y también saludos a la familia villegas de san luis potosí hasta tacuaya mexico de la ciudad de mexico van los saludos también saludos para nuestro amigo leopoldo y su familia de maragua washington saludos cordiales dios me los bendiga amigos hoy este le estamos mandando saluditos porque por ahí nos dejan sus comentarios y pues para nosotros es un gusto poder contestárselos también le mandamos un gran saludo a nuestra a nuestro amigo jaime y a su hijo emiliano y de parte de ella su esposa sabemos que nuestro amigo jaime se encuentra un poquito malo de salud porque pues tuvo ahí un problema está en el hospital pero pues ahí le mandamos pues se puede decir que bendiciones yo les dé la fortaleza y les dé la la salud la de la 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 energía para poder levantarse de esa cama de esos están postrados porque a ver a vemos personas que estamos pasando por circunstancias difíciles hay muchos que están casando muchos que están en baile muchos están divirtiéndose y unos estamos pasando por situaciones críticas entonces amigos a todas las personas que se encuentran malditos dios no las bendiga y por para adelante y también le mandamos a nuestro amigo le mandamos un saludo a nuestro amigo alex hernández no nos ha dicho de dónde se reporta pero ahí le mandamos los saludos también le mandamos saludos a nuestro amigo joane saludos hasta panamá a otro país muy lejos muy lejanos acá nos encontramos con el tío freddy por acá también miren él está aquí destazando despelucando la carnita y también pues le mandamos saludos a margarita le desma no sabemos igual de dónde se reporta pero le mandamos un saludo cordial le mandamos un saludo para abel jimbo hasta ecuador un saludo para la gente de ecuador de quito saludo así es paisanos también le mandamos saludos para julia para julio césar alba albarengo hasta el salvador el país de las pupusas por ahí nos puso así es también bueno también buenas las pupusas así es que le mandamos saludos cordiales durante este vídeo vamos a seguir mandando más saludos para todos nuestros paisanos que por ahí dejan los comentarios también para la gente de Honduras que también a veces nos han invitado a comer las baleadas, famosas baleadas de Honduras, buenísimas saluditos, saluditos así es paisanos, entonces en este video les vamos a estar mandando muchos saludos es muy importante que comenten para que así nosotros nos vayamos aprendiendo los nombres de ustedes y en cualquier video que estemos subiendo o en los próximos videos que estemos subiendo les vamos a estar mandando los saludos por acá tenemos también a la tía a la tía Fave y a la tía Tabita que se encuentran echando las tortillas miren, aquí las tortillas que la tía Fave está haciendo están muy grandes, ¿verdad Fave? miren, unas tortillonas miren, ahí nomás para que vayan y digan entonces en este video también les voy a mandar un saludo a nuestro amigo Manuel López hasta Oaxaca anda, que obo ahí hasta Oaxaca van los saludos también es importante que nos digan de qué parte del mundo se reportan para que así les mandemos los saludos también saludos al Sargento Phoenix saludos para al Sargento Phoenix y también saludos para su mamá Doña Celia hasta Marabateo, Michoacán ahí nomás hoy nos encontramos con la para conocerlos tía Fave así es amigos hasta brincó, ¿verdad? dice hasta brincaste también le mandamos saludos a Carmen Quintero hasta Colombia ahí nomás hasta Colombia van los saludos también le mandamos un gran saludos a nuestra amiga Oli Ochoa hasta Chicago Illinois así es amigos nos sentemos muy contentos hoy en esta linda y hermosa mañana o tarde como lo quieran ver ¿verdad? ahí durante este video vamos a seguir mandando más saludos es que no se pueden despegar de esa pantalla nomás está lista que no se nos vayan a chamuscar las gordas porque hay que darle para sus chuchulucos y el tío Memo ya está despatando los los chiles porque el tío Chumbo va a hacer la salsa la unión hace la fuerza todos comemos todos tenemos que patalearle ¿verdad Memo? sí saludos ¿para dónde? ya te dio calor para Uruguapan, Michoacán saludos para nuestra gente de Uruguapan, Michoacán como no saludos para la de Manzanillo Colima también me le va a saludar a tu mamá de la mujer ahí le mandamos un gran saludo para todos los paisanos ¿a poco no se les antoja una tortillita? con salecita con salecita con un chile molido ahí mira la salsa molida de mortajete sí pues con pura salsa y unos cocholes ahí mira los jitomatitos los tomates que vamos a estar disfrutando ahí ahí nomás mira ahí tenemos la otra bolsa son del jardín del tío Memo ¿verdad Memo? mira nomás para que vayan y digan es hasta pura están buenos si están bien buenos la verdad revolviéndonos con tomatito va para adentro para que no digan que no es que es mentira y que la regada miren no voy a comer dos aquí en corto bien buenos amigos ahorita con la salsita bien bien buenos esos sí son de su huerto ¿verdad? también mira es lo bueno de tener este un espacio donde plantar ¿verdad? yo como no tengo espacio me van a nacer en el pescuezo de toda la tierra que traigo del trabajo miren aquí tenemos la mata de chile todavía sigue dando bastante ya se mira varias varias que le cortamos pero todavía tiene ya tiramos y ya tiramos ahí del semilla de tomate para que dé más no porque muy 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 bueno sí pues lo que eres poder yo también en cualquier rato voy a tratar y para las que comien ahora la va a tocar a chumbura estamos asando los chilitos miren secos ahora sí chumbo se va a lucir ahora se va a lucir chumbo ahí con la salsa ¿cuál? en calino también de las chiles verdes esos que tienen ¿todos? todos y una vez para que vayan y digan que aquí con el vagante el que viene a comer va a comer picante Freddy mandamos ay pues la panza ya llegó ya llegó para acá lo picoso ahora sí ¿hecho esto? sí tiene a ver los tomates ¿no? ese memo cuida mucho memo cuida mucho su cuñado chumbo que no se vaya a echar moscara si no la señora no va a tener quien le mande billetes están bravos no se siente así lo picoso acá me llegó la patada eso chumbo es que se hagan polvo miren amigos ahí tenemos al tío chumbo haciéndonos la salsita miren primero que se muere y después le echamos sal mira como se miran bien bonitos ¿no? como la bandera de México falta el blanco nada más ahí hay más miren amigos ¿verdad memo? falta el blanco o la cebolla para la bandera de México mira y el chumbo haciendo la salsa como menos se debe ¿y qué es lo que vamos a disfrutar hoy chumbo? ¿qué es lo que vamos a disfrutar con esa salsa? una cabeza de res ándale como menos se debe ¿verdad? como a ti te gusta como a ti te gusta una cabeza y unos ricos tacos antes faltó el consomé pero eso para la próxima miren ahí tenemos no que en otro nada más chumbo el tomate ya va a ir sacando va a ir sacando de a poquito y ya se ve ahora le chumbo échale los chiles van los dejando los están asados mira como todos eso está para chichis eso está ahí eso ya barran los vaya haciendo agua y muévele porque te miras muévete como no chumbo allá en el baile ¿te acuerdas cuando bailabas? con las casadillas ahí estamos viejones ahí estamos todos los tomatillos el metiche siempre aprende a hacer las cosas mira ahí están a ver chumbo pruébale como quedó allá tu salsa porque tienes que echar el sabor no le hagas gestos porque van a decir que no está bueno no échale mal no te estás pasando no le hagas gestos no pa' mí ya está va a ser dragón a ver pruébale tú comes picoso o no tú Víctor para que le pruebes aparte que no tenga sal salta bien le salta bien ya vamos ya vamos adelante me cansaron no me hecha bueno me dijo que domingo dice que este domingo para lo que este domingo si oh si está bueno está agradable no no está si no le puede comer está está porque es que tenemos que se tiene que estar un poquito como pasadita porque luego la comida y eso tiene un sabor bien agradable tiene un sabor bien agradable está bien amigos está bien buena no tiene un sabor bien salsa es una salsa que por primera vez la vamos a comer está bien rica ándale porque si está si está pero para comer así como como chips como chips ya con la comida se va a perder ese bagante que le arda que arda para que seamos dragones hijos del amor ahora si chumbo te voy a dar un 10 pero no 10 tacos vale porque no te los vas a acabar que sea un 8 un 8 un 8 tacos y un 10 en la salsa que hiciste no te creas no te creas chumbo los tacos puedes comerte los que quieras los que te quepan con esas tortillonas que se aventó la tía Javi yo pienso que no alcanza uno a comer si 10 sabe que no mira hijos del alma va a ser este va a ser compromiso echarnos todos los chiles y todo los más rayados mamá ya no los miro si si me miran los más rayados ahí están iguales aquí está mira ándale esos que están como que ven hasta perros no si vamos a ver hasta al diablo encuerao ahora si lo que es vida ahora si están un poquito acelerados miren amigo ahí estamos las cosas echando a perder se aprende y hoy pues yo también pensé pero nos ha costado bastante ahí mandarle un saludo a toda nuestra gente tú Javi un saludo a todos los seguidores del vagante de Michoacán y los invitamos a comer los tacos de qué tacos van a hacer hoy tacos de cabeza y de de lengua de todo de todo un poco así es entonces ahí le mandamos los saludos a todos de parte de acá de la tía Javi ¿cuánto te vas a comerte Javi? con unos 4 unos 4 con unas tortillones que te echas bien grandotas y la tía Ale miren la carnita mira miren la salsa que hizo el kichumbo sabe está riquísima el chile de trateros eso es para el que quiera más picante el chile ahí en corto es que si es de bueno se le eso si es de molcajita a veces se ve que es de molcajita bueno amigos ya vamos a deshortar los alimentos porque la verdad que el hambre nos está matando a ver deja ver a qué hora son no traigo reloj ya deja ver a qué hora son ya porque esta cosa está seria son las 3 con 1 minuto yo pensaba comer a la una ¿qué tal que te echo de más? no se puede corta le vamos a echar así y me discasícone para que todos agarren ahí mira ahí está aquí están los 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 creo que hasta yo ya voy a agarrar mi plata ya no para que lo que ya mira lo que se cosió se cosió y lo que no que quede en la historia aquí están las campillas mira primo aquí no hay lim mira me voy a comer más taquitos ahí mira me metan en la mano que todo es gratis todo es gratis y me lo voy a echar con le metes la base ahí que no matan gorda mira lo que no matan gorda mira nomás 3 o 4 primo y no más y más que lo voy a poner ahorita y unos chilitos esto es lo que es más hermoso ándale el tío breve ya no tenía las tortillas ahí ya ni siquiera esperó tortillas ahora le estamos una bota aquí con los tacos órale ahora vamos a preparar los amigos bien ricos bien sabrosos la tía Fabi ahí está haciendo los limositos que nos regaló el tío Marcos todavía están bien ricos bien fresquecitos vamos a comer están jugosos de verdad que sí están como yo bien jugosos están bien jugosos miren como están de jugosos miren hay aquí miren ahora sí es que nos va a agarrar miren y lo vamos a poner aquí miren le vamos a poner su salsita miren esto está miren olor de hormiga a veces no se quema la carne porque nadie la va a registrar ¿qué le apagamos? apagala ya vamos a bajarla más bien para así que la mueva porque se va a que se va a no pues ahora sí ahora sí vamos a disfrutar de los alimentos que se han recargado el robo miren ya lo pagué ya 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 lo pegamos ya lo pegamos mítimo uh y le falta ya imagínense le estaba saltando la grasilla verdad ¡Adiós! un poquito ya ni parecen de lengua parecen tacos de chile miren así no lo puedo comer están bien buenos amigos sinceramente son de los muy sabrosos ahora estamos un poquito silenciosos silencios porque tenemos ocupado el pico este chumbo ya no pueden ni hablar sin que no pujan fomente el cacopo y todavía falta porque ya en la olla tenemos más sobró esto va para rato hay que tomar La salsa quedó muy buena, sinceramente, este chumbo se rayó con esta salsa que hizo. Estos tacos son como de libra. ¿Con cuatro? ¿Rama? ¿Dónde ha ido? Uy, faltó un rábano. Voy a comer más porque el día es largo, me gustan con, estén bien bañados de salsa, para que raspen, para ser dragones. Otro dos, pero uno más ahí. Un poquito más, chasado, fíjate. Y ahora otra vez en los cafetes. No, se la la lleva, trae carne. No quedó ni muy picoso. No, no, atrás estaba. Se aguanta. Yo me siento muy contento porque aquí tenemos a la tía Fabi y el tío Memo. La tía Fabi siempre viene a ayudarnos. Oye, faltaron los frijoles, güecho, mira. Sí, mira. Y pues de la panza, si la tía Fabi está cerca de la mesa, de todos los menesteros acá. La mesa de frijoles. Mmm. 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 Bueno. Ya va que la este de tapa y está. ¿Lo recorto? ¿Eh? No, otra. No, otra. ¿Por qué? punya fuego. Gracias a ti, aquí hay amigos. ¿Cómo se ve? nos van a decir que se quedan bien callados nos van a decir que se quedan bien callados hasta mudos hasta mudos ya se va a caer a muda amigos que andaba pesando la gallina te digo pues, la verdad que los rigolitos están muy buenos me siento muy orgulloso de tener una familia bien comelona porque todo el que come es porque está sano su estómago le pide y el que no come es porque no quiere bueno, hay personas también que por ahí no tienen pero a veces también uno, amigos, debe de esforzarse en trabajar porque hay muchos que sinceramente queremos que que todo nos caiga del cielo o que todo nos llegue a nuestra casa o que todo nos llegue a nuestra cama donde estamos echados para eso hay que trabajar así que vamos a seguir mandando salud porque el tío Chumbo ya va con otro ya no, está buenísimo que se vengan a los tacos aquí a los frijoles la salsa quedó buenísima si quieren la receta por ahí la tiene Isabel la salsa oh sí, si quieren la receta la salsa ahí la tiene el tío Chumbo mira ahorita le va a venir otra molida porque le va a venir otra pasada otra pasadita miren yo esto sí es una chile Chumbo esto sí es vida esto sí es disfrutar de lo bueno, amigos porque yo porque yo a veces por ahí miro muchas personas que dicen que disfrutan su vida echando alcohol echando cerveza eso no es disfrutar ¿ya conozco? bueno, cada quien pero al menos eso a mí mejor ellos disfrutan sí, pero al menos eso te trae problemas en la vida ¿verdad? ya va la salsa ¿qué más falta? comerlo en paquete nada más frijoles, ¿no? frijoles ya trae aquí miren amigos qué tacones era vamos a seguir comiendo y disfrutando y en un ratito más vamos a estar mandando salud para toda nuestra gente que por ahí nos mira y que nos deja su like su comentario morena no es chile ándale bien bravo están buenos para que dale sabor al taco ¿viene Alberto? mira ya mmm 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 vale chumbo ahorita que está en la cabeza ¿va bueno? bien bueno papi bien bueno se mira bueno está bien rico mira mira esta lida mmm 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 está estorado en la cabeza viva en la cabeza jaja jaja pues usted que dijo hasta que está en la cabeza jaja 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 me veas comiste uno en donchorís ajum y estaba caliente ajum ¿es suprime? ¿no? mira ¿suprime? sí ¿suprime? 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 un saludo saludos a todos los que están mirando y que le den like a todos los niños a todos los niños y niñas y todos ya estoy esperando para la cabeza está reposando está reposando un saludo saludos para toda la gente que está mirando este vídeo denle like compartan y mire estoy comiendo frijolitos y unos taquitos de cabeza bien o no si tío freddy como eran los tacos muy buenísimos para todos los peques que miran este vídeo a todos los niños para todos los guaches me agarramos con el mero taco al baile tú crees pero también ricos y la saludos para todos los guaches del rancho ahora que estoy viendo me faltó cilantro si no le echamos cilantro y cebollita no le agarra mucho sabor como es carne limón los pollos voy aquí si agárrense un break porque está muy cerca falta un saludo un saludo para todos los que miran este vídeo y para los niños que miran al barito y que les den un dedito para arriba verdad barito un saludo para todos que vengan a los tacos están muy ricos y denle like al barito ya acabamos de comer tacos al ratito vamos a comer más nos invitamos ya acabamos de comer tacos pero ahorita estamos reposando para ahorita darle otra vez aquí está la salsa y aquí está la salsa y ahorita vamos a hacer más porque ya se acabó ahorita vamos a moler más si mira los chiles mira como están no están como cortados toda la falta vamos a darle otra machacada otra machacada va a quedar buenísimo para que quede como el dinero quiere ahí estamos y todos los que nos estén mirando que te den light ahí nos estamos mirando hola hola a todos los que se vayan a mirar la verdad que estuvieron muy ricos ya me lo termino así es al barito y tú si comiste de taquitos de frijol de frijol no comiste de carne porque no me gusta hablar es que él si come solo que como miró la carne cruda por eso dice que él no va a comer ahora tacos oh pero si ha comido verdad pero si come ya mañana si es que si es que sobra si te vas a echar un taquito y si no entonces para el próximo que ya no veas la carne cruda pero toda la carne así está al barito toda la carne así está y es la más buena la carne buenísima que estás haciendo freddy cortando la carne estamos picándole la carne en la careca voy a jugar a papi a ver de todas maneras me estaba quemando pensamos pero no lo dejé porque si no dejo a la familia sin comer me tuve que aguantar y hasta me echamos que el dedo estaba muy caliente bien caliente la cabeza del tío garraguaz mira es el esqueleto ya lo que quiero su hueso qué es es un hueso tierno papi la gente no me lo vas mellendo va a poner huevos de relleno mira todo esto lo vas a poner allá ahorita que se dore ahí con la agua todo esto faltó allá miren yo aquí me voy a agarrar un taquito de lo que está haciendo el tío freder ya está alvaro le dio risa saben amigos que está bien caliente no yo el hueso casi casi ya que le voy a chillar vamos a ponerle chili papi vamos a echarle chili ya menos se acaba el chile da si solo un poquito más solo un poquito más y se acaba papi por qué será porque come mucho chile verdad que si mira este si es de pura cabeza mira con chingura el chungu es bien carajo mira saben bueno ya me buscabas tu taco pero no estabas sentando y tu prato está allá ya que vaya allá me voy a tener que comer otro verdad lo vas a comer aquí pero donde le chungu como está el taco como está el taco está buenísimo no hay que estar picoso la salsa hoy ves la otra vez cuando estábamos haciendo tacos de la lengua así es amigos ahí le mandamos saludos a todos y hay bendiciones a donde quiera que se encuentren es muy importante que dejen su comentario porque nosotros con chumbo vamos a seguir que comiendo comiendo empacando y haciendo videos juntos bueno amigos por aquí vamos a ver este video a donde hemos disfrutado estos ricos alimentos estos ricos tacos de cabeza como ustedes pudieron observar todos nuestros amigos parientes paisanos familias todos hasta los enemigos vienen aquí a comer con el vagante de Michoacán porque somos una familia humilde pero bien chambiadora eso sí y tragones como pues para que les cuente si ustedes ya nos han mirado por ahí estamos flacos porque así ya somos de nacimiento ándale no ni eso me gustó a mi edad que yo dije no se crean paisanos ahí como es debe de ser ahí todavía tenemos al tío Freddy que ya acabamos de comer casi la mayor parte pero todavía nos queda el esqueleto ahí de la cabeza le están ruñiendo todavía eso es todavía Freddy se va a alcanzar a aventar unos 2-3 taquitos por ahí de esto porque esto sí es de pura cabeza de puro seso ahí quedó el esqueletón ya no tiene nada adentro valió sombrero y el tío Memo ¿cómo quedaste tío Memo? ¿verdad? ¿y qué te pareció la salsa del tío Chumbo? entonces se murió su perro quedó buenísimo buena receta así es amigos y tú tienta ahorita ¿cómo? ¿si comiste bien o no? o sí comí bien ¿tú ya vas a comer otro taquito de esto o no? ahorita estoy agarrando un break si estamos agarrando un cinto y luego vamos a seguir disfrutando otros taquitos porque todavía nos queda esta parte y por acá tienen más la receta del tío Chumbo y también por acá por este lado vamos a mirar vamos a mirar el cilantro y la el repollo y el rábano y la salsa quedó de esta manera ya casi casi nada y por aquí nos quedó el resto de la comida por allá tenemos allá arruñándoles todavía todavía tenemos esta cierta porción acá nos quedó bastante carne por acá ¿cómo? ahorita la vamos a prender acá para que sigan echando esto y se siga calentando y se siga calentando exactamente hasta